Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Renegados de Marisa Meyer Una novela que os hará replantearos que es ser un héroe y en qué consiste ser un villano Clave número 1 En la novela trae España la editorial Hidra con su editora de tapa blanda y solapas Tiene 623 páginas en las que vamos a encontrarnos con una nueva generación de superhéroes En las que Marisa Meyer hace una visita al género dándole un empuje en una dirección muy distinta a la que esperábamos Clave número 2 La historia nos habla de un futuro en el que han aparecido multitud de personas con capacidades especiales Que han sido vejadas, maltratadas y humilladas sistemáticamente Hasta que por fin aunan fuerzas y la muera suficiente como para derrocar al gobierno que les ha oprimido Dejando así paso a una época donde no hay ninguna estructura social que se sostenga Ni leyes a las que atenerse Donde cada uno sobrevive como puede En esta tesitura aparece un grupo de personas con poderes Que está decidida a devolver a la sociedad a su antiguo esplendor Además de mostrar que se pueden convivir con las personas con poderes Conocidos como prodigios A este grupo se le conoce como los renegados Nova es una jovencita que ha vivido la transición a la época de anarquía Y se encuentra en una posición privilegiada para poder decidir que no quiere convivir Con las imposiciones sociales que ha generado la aparición de los renegados y su nuevo orden social Luchar por oponerse a las imposiciones de este gremio será su principal base Y para ello deben internarse las entrañas de la organización de los renegados Y descubrir cuáles son sus debilidades Hasta aquí todo parece muy bueno y muy malo Pero hay muchos matices entre medias que os harán plantearos exactamente de qué bando estáis Clave número 3 La trama está concebida de tal forma que conocemos no solamente a personajes del bando de los renegados Habitualmente los consideramos como los buenos También conocemos a personajes del bando de los anarquistas Los que normalmente consideraríamos los malos Y la autora se encarga de tergiversar lo suficiente las situaciones Como para que el lector sea consciente de que no solamente podemos interpretar las circunstancias Y a los personajes como buenos o malos Sino como personas que reaccionan en un entorno concreto Una circunstancia concreta de una forma concreta Hay bastantes elementos que ayudan a discernir dónde está la línea que separa al bien del mal Pero decidir dónde está esa línea cuando respasarla depende de los personajes Y es lo que hace que la autora durante la novela desarrolle una trama que está yendo y viniendo continuamente Entre una circunstancia y una forma de enfocar la sociedad muy distintas En general creo que está bastante bien conseguida Consigue mantener al lector pegado a las páginas durante toda la lectura Y plantea muchos dilemas que se van a ir desarrollando Tanto dentro de esta primera novela como de las siguientes entregas Desde luego la trama es una apuesta ambiciosa Que habla mucho más de la sociedad, de los personajes Y del entorno en el que se desarrolla la historia De lo que lo hace de las relaciones entre los personajes Por lo tanto ha habido un equilibrio idóneo para hacer de esta novela Una lectura amena, entretenida y que a la vez invita a la reflexión La autora parece empeñada en ir haciendo que sus personajes vayan desmontándose Y alejándose de los arquetipos a los que se habían afiliado al principio de la novela De tal forma que aunque al principio conozcamos unos personajes con unas tendencias muy marcadas Estos van a irse mostrando no solamente en su fuero interno Desarrollándose los personajes, dándole muchísima más dimensión Y muchísimo más trasfondo Sino también consiguiendo que el lector reflexione acerca de las circunstancias Y acerca de las motivaciones ulteriores que mueven a estos personajes a través de la trama Sin duda la autora consigue que el lector no solamente se plantee Si están haciendo el bien o haciendo el mal Como podríamos encontrar habitualmente el género del cómic Con sus marcadas diferencias También hace que nos planteemos para qué sirven los hebreos Y cuál es el papel de la sociedad en esta trama Un dilema que ha integrado muy bien a lo largo de toda la novela Que es de candente importancia durante la lectura La historia está narrada a dos voces Desde los dos personajes principales que podemos encontrar Por un lado Adrián que forma parte de los renegados Y por otro lado Nova, nuestra protagonista principal Que forma parte de los anarquistas Dos facciones claramente enfrentadas Aunque desde el principio la autora intenta hacer que se deshaga de sus disfraces de arquetipos Para dejar claro que todo tiene sus matices La prosa de la autora es bastante fluida Muy personal, se distinguen muy claramente las voces de los personajes Además consigue que tenga un matiz muy concreto Que diferencie claramente las motivaciones de estos dos personajes La historia, aunque debería estar teñida por las voces de estos personajes Consigue mantener un aura de objetividad bastante suculenta Que hace que naveguemos por las páginas de forma muy fluida Clávera número 6 Sin duda lo que más me ha gustado de la novela es ese acuse de recibo Que hace la autora hacia las figuras de poder Tal como lo plantea, podríamos extrapolarla a muchísimas situaciones Podríamos darle un tono mucho más reflexivo Más allá de la simple interpretación de la novela En definitiva, el autor ha conseguido captar mi atención desde el principio Y mantenerla pegada a las páginas Esa ha sido una lectura muy entretenida De la que tenía muchísimas ganas Y he disfrutado muchísimo Sin duda el autor ha conseguido dar muchísimo más De lo que esperaba en esta lectura Además ha demostrado que tiene capacidad de transformación Para salir del retelling Y llevar una historia totalmente distinta En un contexto absolutamente distinto Muy cercano a la pseudociencia ficción Que se suele trabajar en la literatura juvenil Y haciendo también que quede todo dentro de lo creíble Y que no quede todo cerrado Un escenario muy concreto, muy definido Sino que quede abierta la puerta A un mundo un poco más extenso Que se pueda generalizar un poco más a través De esta historia que está en el foco de la atención En general creo que el autor ha conseguido jugar sus bafas Con mucha habilidad Y darle al lector exactamente lo que esperaba Sin duda tengo muchas expectativas puestas En las siguientes entregas de esta novela Y espero que sean tan buenas como esta primera parte Sin duda ha conseguido sorprender hasta la última página En definitiva os animo a que leáis la novela Que me contéis abajo en los comentarios Que os ha parecido O por qué os llama la atención Si todavía no lo habéis hecho No olvidéis suscribiros Dar al like si os ha gustado el vídeo Y compartirlo Nos vemos en el próximo